Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo a su espacio de reflexión, análisis, comunicaciones, intercambios de información como el Guarapo, entre fuerte y dulce, por verTVNoticias.com. Hoy nos vamos a contar con la presencia de José Luis Faría porque está muy emocionado porque aparentemente, aparentemente mañana, llega a Venezuela de retorno el exgobernador del Estado Zulia y excandidato presidencial Manuel Rosales. Este es un caso que han movido bastante los mentideros políticos esta semana. El Consejo Superior, o como se llama, un organismo ahí de dirección, el Consejo Federal del Partido Un Nuevo Tiempo, le pidió a su dirigente máximo que se regresara al país. Luego de, supongo, 11.000 debates, decidieron que el hombre viniera mañana y la señora Ortega Díaz, que tiene un nombre muy duro porque nunca me sé cuál es el nombre, Luisa Ortega Díaz, dijo que en cuanto ponga las patas en Venezuela lo detengo porque la única forma de que esa fiscalía capture a alguien es que se entregue. Entonces, tenemos en puerta un momento político importante. El Partido Un Nuevo Tiempo mostró músculos de masa. Es una marcha bien grande el jueves pasado, unos 40 o 50 mil personas, cosa que no está moviendo nadie ahorita en ningún lado. Ni siquiera Darío Viva con su marcha, compañía anónima, le ha podido montar una marchita decente a Maduro. Y hay mucha emoción entre los amigos de Un Nuevo Tiempo con el retorno de Manuel Rosales. ¿Qué puede significar este retorno? Una interesante barajo o barajeo, yo no sé, uno decía barajo y en Oriente decían barajeo, barajo del juego en el seno de la oposición, que bien le hace falta una movida del frito porque con el cuento de la encuesta vivimos creyendo que todo está ganado, aquí nada está ganado, el gobierno puede ganar. Y si ustedes, señores, ustedes, señores y ustedes, muchachitos, o estos muchachitos no votan, no salen a votar y a defender su voto y a decirle a ese señor que no quiere votar que vota, aquí no está ganado un carrizo, nada. Porque nosotros lo que hacemos es ver cueta y ve gente que está al lado de nosotros. Esta movida que está haciendo Un Nuevo Tiempo de reactivar su partido a través de su principal líder le va a meter un impulso importante en la consolidación del padrón electoral en un Estado tan importante como el Zulia, donde hay que consolidar una gran mayoría. Porque de las grandes batallas electorales, una de ellas se libra en el Zulia. Bueno, entonces, suerte a los amigos de Un Nuevo Tiempo, bienvenido Manuel Rosales. Ese es un caso que desde mis profundos conocimientos jurídicos, que son ningunos, no me queda más nada que presentarlo como otro preso de conciencia. ¿Por qué? El testigo Estrella se arrepintió por escrito, anotado en un tribunal. El juez que lo condenó, aponte, 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 digo en Estados Unidos, pero también en declaración jurada, que él fue cómplice de una conspiración judicial montada por Elías Agua en Miraflores para echar preso a Manuel Rosales siguiendo órdenes de Chávez. Es decir, una confesión manifiesta de una manipulación del sistema judicial para uso y retaliación política. Vaya a ver cuánta verdad hay en eso. Lo cierto es que los pilares fundamentales de la acusación del señor Manuel Rosales están corroídos y ellos meten presos a quien sea y como les da su gana. Inhabilitan, hacen lo que quieran. Pero si en algún momento se le busca coherencia judicial ese caso, ese señor no debería estar preso, sino el trámite de pasar para ahí y de chequear que en ese juicio no hay nada. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Seguiremos informando. Ayer, cambiando de tema radicalmente, nuestro libre de problemas, un señor que no tiene ningún problema en esta vía, se lo aboca para afuera, que es el presidente de la República, fue a apoyar a Bolivia en la campaña a Evo Morales y de paso a buscarle pleito a los chilenos apoyando a Bolivia en su salida al mar. Hizo un viaje, hizo una cosa muy intensa, se reunió con no sé cuántos movimientos y apareció en el metro de Propatria haciendo un programa de esos que él hace. Hola, es Maduro, a lo Maduro, no sé cómo se llama. Bueno, ¿y con qué nos aparece el compañero Maduro? Con una estatua tipo Marvel. ¿Ustedes saben los muñecos esos de Thor? De los vengadores, ¿qué se llaman? Que todos son así papiagotes y unos músculos cuadrados y tal. Bueno, así pintaron a Huaycaipuro, ahí en la plaza, en la plaza que antes era Colón, y ahora supongo que se llamará Huaycaipuro, o Resistencia Indígena o no sé qué, y acusando a la oposición de racista, traidora a la patria. Vendía el imperialismo y en alguna de esas cosas a aquellos le ponen al guiso cada vez que quieren hablar de uno, porque no sé cuál persona dijo que esa estatua de Huaycaipuro era fea como en efecto lo es. Un mamotreto típico de esos que llamaba el señor Stalin y sus congéneres el realismo socialista, y si usted quiere ver cosas feas, vaya a la pared atrás del liceo Fermín Toro para que vea unas figuras en alto relieve que las madres las usan para que los niños lleguen temprano a casa porque son bien feas. Bueno, esa estatua, eso le motivó a ese presidente de todo. De ahí sacó un legado, un tratado biológico de pelea con el país y aprovechó para decir que la derecha maltrecha acusa a la Fuerza Armada de lanzar granadas. Cuando es la derecha maltrecha con su maldad cínica y la que está tumbando con la granada las estaciones de Corpo ELE que están protegidas por la Fuerza Armada, precisamente. O bien las Fuerzas Armadas están vendiendo granadas a granel, o quien las trae las deja coladas, o las Fuerzas Armadas son una majuncha que no pueden cuidar ni un switche, o el señor Maduro está inventando excusas, y esta es mi hipótesis favorita, porque no haya desesperadamente cómo sacar a flote la terrible imagen pública que su gobierno tiene. La cantidad de acusaciones que ese señor tiró ayer, a mí todavía no me caben ni en el disco duro, ni en el blando, ni en el de al lado. No, ya, vaya, aquí inventa para acusar a la oposición de sabotaje eléctrico, de acaparamiento, por supuesto, siempre, bachaqueo. Ah, y importantísimo, mal enquistarnos con las Fuerzas Armadas, porque imagínate, si la Fuerza Armada, si la oposición maltrecha, no sé qué cosa, gobernara en Venezuela, entonces los señores de la Fuerza Armada se van a ver obligados a trabajar como militares. Mire, yo la verdad que el argumento no lo entendí mucho, pero eso de que los médicos trabajen como médicos, y los militares como militares, no le calzan cabalmente en la cabeza a nuestro querido presidente, y entonces siempre le estará buscando oficio u otra cosa. La verdad de todo eso es que cunde el pánico, se extiende, pues, como la verdolaga, que nadie en Venezuela sabe qué es la verdolaga, pero no importa, que es una mata que crece por todos lados. Y el desprecio, el rechazo, la rabia que hay contra la pésima gestión de Maduro no lo tapan. Ni la bolsita de comida, ni la repartidera de Stein para, ¿cómo llamará eso? Bypass, llamará eso, cuando la gente tiene cosas del corazón. Yo no soy médico. Una serie de circunstancias, de aparaticos y de aportes de última hora, de lo que estamos llamando el bachaqueo electorero, que de ninguna manera termina de ganar a los miembros del PSV para que hagan campaña por sus candidatos. Y es una situación que hay que ver con, yo creo que con un poquito de calma, porque un gobierno acorralado, un gobierno desesperado, con tantos recursos va a hacer cosas. Yo no soy de los que creo que el gobierno está derrotado. Yo creo que el gobierno está en su peor momento. Yo creo que la oposición tiene las mejores opciones. Pero aquí está una pelea que hay que seguir dando. Mire, ese Maduro está tan desesperado y de paso va a demostrar que puede usar todo tipo de argumentos que yo hoy vi un titular de Últimas Noticias que hay que jalar, pero no tan duro, hay que tener como cierto recato. Resulta que el Fondo Monetario Internacional anuncia que ellos podrían perfectamente girar en préstamos dentro de las condiciones que hace el Fondo Monetario, con programas de ajustes, con evaluaciones de la capacidad financiera de los países, etcétera, hacen lo que hacen todos los técnicos, un aproximado de tanto. Y entonces dice entre 60 y 62 millones, debe ser mil millones, o sea, yo nunca sé cómo, un pocotón, debe ser mil millones, 60 mil millones de dólares en un plazo de cinco años para reflotar una economía que todos los economistas del mundo están diciendo que está en la puerta de una tragedia humanitaria, así será el fracaso que hizo Maduro. Pues esa información la transformó últimas noticias diciendo que la oposición pidió al Fondo Monetario Internacional 60 mil millones de dólares para derrocar a Maduro. Maduro lo puede pedir, nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional, pero en su desesperación están usando todos los mecanismos que tienen y como gente desesperada al fin no lo hacen con la debida calma y entonces lo hacen atropelladamente en un partido con cinco direcciones, con cinco jefes, con cinco proposiciones y entonces a uno de los jefes se le ocurrió mostrar que ellos van a manipular titulares desde últimas noticias. Aló, ¿tisay, piculado de uso? Ajá, otra vez lo mismo. Todo el tiempo aparece el uso y abuso para usufructo de una parcialidad política privada de los reales del país. Eso es corrupción, prevaricato y especulado de uso y demuestra nuevamente que el Partido Socialista Unido de Venezuela ni solo ni con su presidente levantan cabeza. Esa acusación del Fondo Monetario Internacional entre muchísimas cosas nos sale carísima a nosotros porque Venezuela no tiene vías de financiación en China. Los rusos la única forma de que le acepten moneda a Venezuela es que se la cambien por su COI. Bahrein, Purrein, como todos esos pocos países no están interesados en hacer negociaciones con Venezuela. La producción petrolera tiende a aumentarlas, es decir, que los precios van a bajar. La situación económica se le contrae y uno de los sitios naturales donde Venezuela está muy solvente que no debe ni un Bolívar que es el Fondo Monetario Internacional que como todos los bancos del mundo ponen condiciones como el Banco Chino no pone condiciones y como el Banco de Costa Rica si le pedíamos plata no pone condiciones va a poner condiciones para Venezuela que pudieran ser utilizadas para un relanzamiento de la producción de los ruros más importantes que permitan ponerle un parado a lo que da miedo prométese una crisis alimentaria humanitaria de gran envergadura. Por suerte todavía a esta gente le queda algunos reales están llenando unos anaqueles con harina de trigo y harina de maíz amarillo o sea que va a haber harina para ser arepa y harina para ser pan de amón y van están llegando los juguetes de diciembre o sea que más electoral no puede ser que un país en crisis sus principales motivadores socioeconómicos económicos productivos estén orientados a el consumo que no genera empleo ven estamos enfrentados tenemos un gobierno que cae un gobierno que se desespera pero que tiene recursos políticos acaba de usar un recurso político importante a mí me parece que la declaración del presidente del congreso español diciendo que todos deberíamos reconocer los resultados fue muy bien aprovechada por el comando Bolívar Chávez y utilizaron una campaña que anunció en todas las elecciones y le pusieron alto relieve esta semana para que pudiéramos tuviéramos más bien que firmar un acuerdo electoral en el CNE sobre el reconocimiento de las elecciones fíjese usted que acuerdo tan raro primero el PSV propone el acuerdo el CNE lo acepta pone la fecha creo que es el 15 de noviembre el punto fecha llora 15 de octubre a las 2 de la tarde 2 y media de la tarde ahora hasta donde yo recuerdo los pactos son a dos y cuando uno pacta cosas no es que uno va a decir mira yo vengo a estar de acuerdo contigo sobre lo que tú propones para hacer lo que tú me pides eso no es un pacto es un acto de rendición o capitulación que todavía no andamos por esos lares en quien está más cerca de firmar capitulaciones aquí es el PSV yo creo que la respuesta que se le han dado a algunas han sido destempladas como esa yo no le firmo nada a esa gente eso provoca decirlo pero esa no es la realidad yo creo que nosotros tenemos un programa completico de lo que queremos que ocurra en un proceso electoral sobre las condiciones de participación sobre la equidad en el uso de los medios públicos sobre el castigo al uso privado de los medios públicos calotis hay especulado de uso sobre la observación internacional es muy larga además de todas las auditorías completas el orden el alejamiento de la fuerza armada venezolana como si fuese parte del conflicto electoral y no garante del orden y nada más del proceso electoral es decir hay una lista de cosas cuyo propuesta medular es la observación internacional que uno le puede exigir vamos a sentarnos a discutir sobre eso que hace que hace ahí Tivisay Lucena si ya lo que hace es obedecer guarda las apariencias bueno que las guarde después que se arme el pacto pero no puede ser antes no es que uno va a decir mira nosotros te compramos todo porque la unión europea y en américa latina también partidos liberales y demócratas cristianos y de varias tendencias han pedido permiso a Maduro para venir como observadores en las elecciones de diciembre y la respuesta que dio el señor ayer nuevamente destemplada y nuevamente yo me voy a poner que estaba cansado en el viaje y no tenía mucho freno en lo que decía fue vándalos a la base del Paltó que se vayan a la base del Paltó que se vayan bien largo a donde no se fue que dijo me parece un vocabulario pues propio de él pero impropio de un presidente se puso a amenazar sectores internacionales donde no estamos muy bien porque todo el mundo sabe que la política internacional nuestra nos ha llevado a un profundo aislamiento no quiero que se acabe el programa sin mencionar una preocupante preocupación niños no digan eso eso se llama pleonasmo cuál es la de los linchamientos yo creo que hay un estado de deterioro avanzado de la sociedad en eso de que las comunidades se hayan visto obligadas a apelar a la justicia propia porque la justicia de verdad es impropia la gente está cansada de que la roben asaltan un tren completo del metro bueno no hay día que no haya una anécdota atroz se escapan de las cárceles los funcionarios a ver que decirle ya de las pandillas del picure del ituri de todo ese poco nombre raro que hay por ahí la corrupción en la policía es horrenda cuatro policías se escaparon ayer de un asalto cuatro jóvenes se escaparon de un asalto capturan a uno y los otros dos se fueron una patrulla de la policía porque todos eran policías y uno va llenándose de anécdotas atroces sobre la inseguridad en Venezuela hasta que se producen los linchamientos han lanzado gente de elevado les dan golpizas descomunales en varios casos los han matado en un sitio los quemaron hoy en la mañana en Petare se produjo un altercado que dejó a la gente muy muy alterada yo recibí yo venía en el metro y recibí la onda expansiva de lo que allí pasó y creo que nosotros los venezolanos tenemos que darle un parado toditos hay más inmaduro que valga ni sponsor que se esconda ni MUT ni MAD ni nada nosotros no podemos tomar la justicia en las manos si este gobierno está tan destartalado si este gobierno está tan de bajada cuesta abajo y de bajada que aprenda a asumir su responsabilidad porque esa loquetera que hicieron con la OLP no funciona la gente está obstinada de que no puedan los pocos reales que tienen se los roban los golpean los maltratan y además los asesinan con una frialdad que da miedo y da rabia y esas rabias cuando van saliendo son descontroladas y la anarquía social no desfavorece a nadie decía el sabio Frank Dillinger hay que crear el caos porque en la confusión se cuela el crimen y eso es exactamente lo que nos va a pasar como sociedad si seguimos soportando situaciones de este tamaño preocupa yo nunca hablo así terroristamente pero como tanta gente viene impactado en el metro por lo que ahí pasó yo quiero transmitirle esa pésima sensación que tuvimos los caraqueños hoy a los amigos que nos pidieron que hiciéramos denuncias sobre las situaciones en la Universidad de Carabobo les decimos que nuestras cámaras están abiertas están totalmente son bienvenidos pueden traer su información recuerden de asumir personalmente lo que ustedes creen que está pasando y abrimos el debate aquí porque hoy el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela decretó algo que me pareció bien bueno y es que los únicos que gozan con una universidad cerrada son los gobiernos totalitarios y ellos están haciendo todo para cerrarlo así que yo creo que ahí hay que actuar con más unidad y con más sagacidad y más inteligencia nos vemos mañana arroba r ricardorío uno ¿sí? 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 ¡Gracias!